Discos del Papi Hoy solo quiero bailar contigo La rica cumia que va a empezar Con los saludos en el sonido Cuando ve que yo empiezo a bailar Mira como baila Y todos la miran Niña de los bailes Niña de los bailes Niña de los bailes Y para el público sonidero Niña de los bailes Hoy solo quiero bailar contigo La rica cumia que va a empezar Con los saludos en el sonido Cuando ve que yo empiezo a bailar Cumbia Discos del Papi Mira como baila Y todos la miran Niña de los bailes Niña de los bailes Niña de los bailes Niña de los bailes Eh, 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 eh Gracias por ver el video